Amigos, amigas, muy bien. Muy bienvenidos a este programa especial cuando son las 22 horas y 3 minutos aquí en Bilbao, el norte de España. Hoy he traído una masterclass especial que de seguro te va a impresionar y de seguro te va a ayudar. Habitualmente suelo hacer las masterclass los sábados y los domingos, pero los que ya me conocéis sabéis que trabajo con energías, con intuiciones y por tanto cuando siento que tengo que hacer algo que pueda ayudar, lo hago. Y por ello he decidido que hoy lunes tenía que hacer esta masterclass en la que te voy a presentar, te voy a enseñar una técnica para poder hablar con tu alma. Pero comencemos, comencemos. Lo primero, cuando hablamos del alma vamos a dejar claro que hay religiones o personas que llaman el alma a una cosa y otros lo llaman a otra cosa. Cuando yo me estoy refiriendo al alma, me estoy refiriendo al ser que hay dentro de ti, al espíritu, al ser verdadero que hay dentro de ti. Hoy te voy a enseñar cómo la kinesiología holística puede conectarte con tu alma. Pero vayamos por partes. En mis cursos, en mis libros, en mi canal, lo he dicho muchísimas veces, no somos esto que vemos, esto es un vehículo temporal que nos ayuda a estar aquí en la Tierra para cumplir nuestra misión. Pero el ser verdadero que somos está, por decirlo así, dentro de nosotros, dentro de este cuerpo físico. Pero cuando hablamos de medicina holística, que es la que yo practico, la palabra holístico significa completo, todo. Por tanto, quiero que para iniciar esta masterclass entiendas esa expresión y la puedas grabar y guardar. Es decir, holístico significa que somos cuerpo, somos mente y emociones. Somos energía y somos espíritu. Realmente somos un espíritu dentro de un cuerpo que tiene todo esto. Por tanto, es lógico y empezará en algún momento de esta masterclass a tener sentido que podamos, mediante el cuerpo, entender mensajes del espíritu, del alma. Porque todo está intercomunicado. De hecho, todo en el universo está intercomunicado. Todo es todo. Dios está dentro de nosotros y nosotros somos parte de Dios. Entendiendo esta primera introducción, esta primera parte, vamos a poder entender todo lo demás. Seguro que te ha pasado, o puede que te esté pasando ahora, en este momento de tu vida, que estés pasando por incertidumbres. Que no sepas qué hacer con tu vida. Que no sepas qué hacer en tu situación personal, laboral, sentimental, física, de enfermedad, o cualquier otra. El ego nos hace estar dudando todo el tiempo. El ego nos crea inseguridad todo el tiempo. Por ello, hay mucha gente que recurre a adivinos y a gente que muchas veces, no digo siempre, se aprovechan o engañan, viendo esa incertidumbre, esa necesidad de saber que tiene la gente. Y no hace falta ir a ningún adivino, a ningún sitio. Porque todas las respuestas están en ti. Tu alma, tu espíritu, tiene todas las respuestas, como ahora vas a ver. Vamos a hablar de la kinesiología holística. La kinesiología holística es una terapia, una técnica, que yo, por cierto, llevo practicando hace muchísimos años. Y de hecho, cuando he testado o he ayudado a mis pacientes, cuando los pacientes han venido a mis consultas con problemas de diverso tipo, cuando tenía la más mínima duda de qué es lo que le estaba pasando al paciente, siempre he hecho el test kinesiológico. Hoy te voy a hablar de dos tests. Uno, por si eres terapeuta. Y otro, para ti, que no eres terapeuta. Estos dos tests, los dos te van a asombrar. Los dos. Pero quizá el test del alma, el que vas a hacer tú solo o sola, quizá ese sea el que más te va a asombrar. La kinesiología, en su historia, si vamos a la historia de la kinesiología, pues comienza con el doctor Goodhart. El doctor Goodhart era un quiropráctico que vivía en Estados Unidos y empezó a experimentar, a ver, a saber, a entender que cuando venían los pacientes con dolencias físicas, casi siempre o siempre, detrás de esas dolencias físicas, los pacientes le hablaban de problemas emocionales o personales. El doctor Goodhart creó una técnica, la kinesiología holística, que ha ido evolucionando. Es decir, digamos que el doctor Goodhart fue el pionero en cuanto que se dio cuenta que detrás de todas las dolencias físicas o musculares había una emoción, había un problema. Y a día de hoy, muchos que ya han seguido investigando, más allá del doctor Goodhart, han podido afirmar y averiguar que detrás de todas las dolencias físicas, emocionales, de todo tipo, hay una conexión con el cuerpo. Es decir, la kinesiología nos viene a enseñar que nada está separado. Separar al cuerpo de la mente y de las emociones y del espíritu es un error. Yo, personalmente, puedo contaros, puedo hablaros, de cómo en mis consultas, la kinesiología, los test musculares, han podido ayudarme a salvar, a ayudar a personas que estaban muy mal. Recuerdo, y lo he puesto muchas veces de ejemplo en mis conferencias, y hoy lo voy a poner otra vez, recuerdo el caso de un paciente que estaba musculado. Nunca había visto, hacía años, que no había una persona tan musculada en mi consulta. Este paciente practicaba aterofilia, es decir, levantaba pesos, hacía fisiculturismo, era un joven que de verdad que los, sus músculos asustaban. Pero, tenía un problema personal que no voy a mencionar. Y por ello, por ese problema personal vino a mí. Le dije que iba a hacerle un test muscular y que en ese test muscular, si realmente ese problema emocional estaba ahí, realmente, su brazo en el test muscular no podía subir. Se empezó a reír de mí. Pero reíse insultándome. Señor Rajas, disculpe, pero ¿cómo dice usted que me va a bajar el brazo si yo puedo levantar 300 kilos? Le dije, bien, bien, le dije al paciente X. Cierra los ojos. Pon tu mano izquierda en el plexo solar, emociones, y dame tu brazo derecho y ponlo en este ángulo. Le dije, ahora, piensa en ese problema que me has contado, piensa en el siéntelo y ahora haz fuerza con tu brazo. No dejes que yo pueda bajar tu brazo. Baje su brazo en dos o tres segundos. Y él se puso a llorar y dijo, ¿cómo es posible que usted me haya bajado el brazo si yo he levantado pesos de 300 kilos? Y le expliqué, como estoy hablando ahora, que su cuerpo, sus músculos, se conectaron con esa emoción negativa. Es decir, cuando hay una emoción negativa, un miedo, un trauma, un shock, influye en ese cuerpo. Por ello, no voy a aseverar que todas, todas no, pero sí un 99% de muchas dolencias físicas tienen una connotación emocional. Bien, llegado a este punto, continuamos. Es decir, podemos conectar con nuestras emociones mediante el cuerpo, pero ahora vamos a avanzar todavía más. Y también con nuestro espíritu. Repito e insisto hasta cansarme. El cuerpo es el medio, es el elemento, el coche, el vehículo, como lo quieras llamar, que alberga nuestro espíritu. Pero nosotros no somos esto. Pero sí podemos hablar mediante el cuerpo con nuestro espíritu. Y ahora viene la parte interesante de esta masterclass. Tu alma, tu espíritu, tu ser verdadero, tu yo interno, tu divinidad, tiene la respuesta a todas las preguntas, a todos los problemas que te puedan surgir. ¿Y sabes por qué? Porque el espíritu está conectado con Dios, con el todo, con el yo soy. Por tanto, cuando conectas con el espíritu, conectas con el yo soy, con Dios. por ello, en esta masterclass obviamente no voy a dar una clase, un curso de kinesiología porque no, no es el lugar, pero sí vamos a aprender una técnica sencilla para que puedas tomar decisiones sabias. sabias y van a ser sabias porque provienen de tu ser interno. Bien, el test del alma, que se le llama así, es un test kinesiológico, es muy sencillo de hacer, pero hay que conocer o hay que saber cómo hacerlo bien. Bien, lo primero de todo, ahora que ya has aprendido, que ya sabes que puedes conectar mediante tu cuerpo con tu alma, lo que tienes que hacer es un día que estés tranquilo, tranquila, te tienes que poner de pies, de pies, con tus brazos y tus manos pegadas a las piernas, a las caderas, a tus caderas, de pies, con los ojos cerrados, respira varios minutos profundamente, cogiendo mucho aire por la nariz y expulsándolo lentamente por la boca. Bien, una vez que te notes, que te sientas, que estás bien, que estás en paz, que estás calmado, calmada, dile a tu alma y a tu cuerpo lo siguiente, en este momento necesito que me ayudes en esta situación y la dices, y le dices a tu cuerpo, cuerpo, te pido que cuando haga ciertas preguntas, si la respuesta es sí, que mi cuerpo vaya hacia adelante, si mi respuesta es no, que mi cuerpo vaya hacia atrás y si es sí o no, duda, depende, que mi cuerpo tan vale. Bien, tienes que empezar una cadena de preguntas. ¿Qué es una cadena de preguntas? Dado que tu cuerpo solo va a poder responder sí o no o tal vez tienes que ser inteligente y hacer las preguntas encadenadas para que pueda tener sentido lo que preguntes. por ejemplo, es un ejemplo, puedes preguntar, ¿debo seguir en el trabajo que estoy? Y ahora te dice tu cuerpo, no, bien, dado que no tengo que seguir en mi trabajo actual, ¿cuál sería mi mejor trabajo? Y empiezas a dar varias posibilidades, quizás sería mejor que diera clases de esto, quizás sería mejor que me prepare una posición, quizás sería mejor que eche un currículum en no sé dónde. Es decir, dado que las respuestas van a ser sí o no, tienes que aprender o hacer una cadena de preguntas para que todas ellas en conjunto te puedan ayudar. ¿Puedes preguntar por personas? Sí. ¿Puedes saber si una persona te está engañando? Sí. De hecho, yo he sabido cuando un paciente me estaba engañando. Recuerdo el caso de una señora que yo sabía que me estaba engañando porque ella decía que sufría del corazón. La puse de pies y le dije, hicimos el test del alma y le pregunté a su alma, ¿realmente esta enfermedad del corazón se fue para atrás? No. Le dije, ¿realmente tiene una enfermedad psicosomática y quiere llamar la atención? Sí. La señora se enfadó, se puso a gritar y se fue. A la semana volvió y me pidió perdón. Me dijo, es que mi marido me ha abandonado por su secretaria, mis hijos ya no me llaman y yo necesito a alguien que me quiera. el test del alma nunca te va a mentir. Es posible que si trabajas con un péndulo te mienta porque el péndulo puede ser inestable. Es posible que si eches el tarot y no sepas interpretarlo bien, también la respuesta sea imprecisa. Si trabajas con runas o con otros oráculos o con otras herramientas puede que sea imprecisa. Pero el test del alma es tan preciso que la gente se asusta. se asusta. Es más, a veces el sí o el no es tan fuerte que te recomiendo que estés delante de una cama o de una colchoneta o que haya alguien delante y detrás porque a veces la respuesta es tan fuerte que te puedes caer al suelo. El test kinesiológico del alma viene a recordarte y a enseñarte que el ego quiere todo el rato confundirte que viene todo el rato a darte su discurso su diálogo esto no está bien no hagas esto no sigue ahí no sigas ahí dile esto no lo digas esto tu alma tu espíritu tu yo verdadero jamás jamás nunca te va a mentir y por ello el test del alma es necesario sobre todo en momentos de crisis en momentos de incertidumbre en momentos que tengas que tomar una decisión de invertir un dinero o de asociarte con alguien siempre el test del alma va a ser fabuloso maravilloso te va a impactar como digo yo a mis consultas por 25 años aparte de mirar el iris y utilizar otras técnicas de diagnóstico pendulo hebreo y otras he utilizado el test kinesiológico muscular y nunca y digo nunca jamás nunca me ha fallado bueno en el caso que seas un terapeuta puedes utilizar el test kinesiológico muscular muy sencillo tumbas en la camilla a tu paciente y pones su mano izquierda o la derecha depende si es zurdo o no en el plexo solar no sé si lo veis aquí en el plexo solar que trabaja la parte emocional porque detrás de cada dolencia hay una emoción no lo olvidéis bien le dices a tu paciente que ponga este brazo el brazo derecho en ángulo más o menos agudo y tú pones su mano encima encima de la mano del paciente y tienes que hacerle preguntas preguntas de salud o si prefieres puedes ir poniendo su mano en los órganos que sospeches que tiene algún problema también puedes poner debajo de su mano un homeopático flores de bats frutas alimentos medicamentos para saber si debe tomarlos o no siempre que el brazo baja es no siempre que el brazo se queda quieto es sí ahora en cuanto acabe esta masterclass os voy a poner una porción de una conferencia que di en Cantabria hablando de bueno del poder de la mente y la positividad y veréis un fragmento de una una voluntaria que salió a hacer este test y como se quedó impresionada y hay todo el público que estaba ahí y también te vas a quedar impresionado tú así que para terminar en resumen el test del alma es sencillo ¿verdad? ponerse de pie cerrar los ojos respirar y decirle a tu cuerpo cuando sea así a lo que te pregunte que el cuerpo vaya para adelante cuando sea no que vaya para atrás y cuando sea así no depende para adelante para atrás para adelante para atrás parece muy sencillo pero os puedo prometer y asegurar que os vais a quedar con la boca abierta cuando preguntéis por personas sobre todo y que preguntéis cosas concretas de ellos tenéis que ir haciendo muchas preguntas es tal y por qué es tal y por qué no sé cuál y tratar de hacer cadena de preguntas os quedaréis de piedra con la boca abierta como me quedé yo cuando descubrí esta técnica hace muchos años de cómo tu ser interior tu alma tiene ya las respuestas y el conocimiento de cosas que tu cuerpo el ego no te permite ver haz estos ejercicios el test del alma y si eres terapeuta el test kinesiológico y te asombrarás te asombrarás de verdad bueno pues os dejo con una porción como os he dicho de esta conferencia que di en Floralia la fundación Floralia en Torralavega en Cantabria y os dejo una porción de una muestra de este test muscular kinesiológico que hice a una voluntaria muchísimas gracias bendiciones y nos vemos muy pronto en este canal gracias vamos a hacer vamos a hacer lo siguiente Tabara yo ahora voy a hacer algo con tus brazos pero antes quiero que hagas lo siguiente yo voy a coger hay siete chakras principales ¿vale? yo voy a trabajar con el chakra del chakra que es el chakra de las emociones ¿vale? y este va a ser el testigo vamos a hacer así el medidor rara rara bueno Estibaliz Tamara vamos a poner el brazo así Tamara y cuando yo te diga cerrar los ojos y quiero que vivas que sientas un pensamiento negativo algo malo que te haya ocurrido lo vas a pasar mal unos segundos pero entenderemos algo ¿vale? cierre los ojos bien empieza a pensar en algo negativo y siéntelo aquí peseamos más ¿lo estás sintiendo ya? ¿lo estás viendo? haz fuerza para arriba con tu brazo tú haces fuerza el brazo a bajar lo habéis visto ¿no? ¿se ha visto bien por aquí? sí ¿se ha visto bien por aquí ¿no? Tamara ahora vamos a hacer lo contrario quiero que pienses en algo muy muy maravilloso que te haya pasado yo que sé el primer beso yo que sé tú sabrás ¿vale? quiero que pienses en algo en un momento muy emotivo en algo que te haya dado mucha mucha felicidad ¿vale? cerramos los ojos ahí venga estamos sintiendo ese momento estamos sintiendo Tamara sí haz fuerza Tamara haz fuerza el brazo está duro Tamara sí ¿verdad? bueno lo que voy a estudiar Tamara a ver si en unos segundos que ella pensaba ¿verdad? no ¿verdad? no no Gracias por ver el video Gracias por ver el video